¿Quieres alargar la vida útil de la batería de tu smartphone? No te pierdas el siguiente vídeo. Esto va sobre la carga de nuestro smartphone. Hablamos del modelo que sea, no tiene importancia de qué gama sea. Yo normalmente cargo mi teléfono durante toda la noche porque está encendido. ¿Tú cómo lo haces? Déjanos en los comentarios tu manera de cargar el teléfono, si lo apagas, si se queda encendido. Los fabricantes dicen que hay terminales, sobre todo de gama alta, que cuando el terminal, cuando el teléfono, tiene la carga que necesita, se para. Pero yo me he preguntado en mi caso, que yo lo dejo encendido, ¿qué pasa? Sigue cargando, ¿verdad? Bueno, pues a raíz de las cargas inteligentes que algunas marcas tienen ahora y demás, se nos ha ocurrido este truco. Con esto que te vamos a enseñar, vas a poder cargar tu teléfono todas las noches de una manera súper sencilla. ¿Qué necesitamos? Nuestro teléfono y un enchufe, de los que vamos a utilizar en domótica, échale un vistacito a este vídeo, para programar funciones o escenas. ¿Qué vamos a hacer? Muy sencillo, es un truco muy fácil. Primero, adquirimos el enchufe. Lo puedes comprar donde quieras. Yo te voy a dejar el enlace de uno que uso yo. Vale, 9 o 10 euros y se conecta por Wi-Fi a tu red de casa. Ya lo verás, eso he explicado un poquito más en el vídeo que te comentaba. Cómo emparejarlo y demás. Este enchufe puede estar apagado toda la noche, sin ningún problema, no le estará dando carga al teléfono y lo podemos programar para que se encienda. Pues yo qué sé, en mi caso, que me levanto a las 7 y media de la mañana, por ejemplo, un madrugón, lo sé. También podéis ponerme a qué hora os levantáis vosotros, también dependiendo, ¿vale? Pero en mi caso, me levanto a las 7 y media de la mañana. Como en mi Google Pixel XL tarda una hora y media en cargar, ¿qué hago? Pongo el enchufe a que se ponga a funcionar una hora y media antes de cuando yo me levanto. ¿Qué consigo con esto? Que cuando me levanto, cuando suena el despertador, mi teléfono ya está totalmente cargado y sin esa carga innecesaria que normalmente le estaba dando toda la noche. Ya tienes el enchufe, ahora queda emparejarlo, ¿vale? Con tu red wifi de casa, siguiendo las instrucciones del fabricante que te indica en su aplicación. En este caso, en este enchufe en el que yo tengo, de la marca Cosio, lo que se hace es que toma la red wifi de casa. Es muy sencillo, es como si emparejáramos unos auriculares Bluetooth, por ejemplo, no tiene mucha más complicación. ¿Qué hacemos? Lo enchufamos, ¿de acuerdo? Y al enchufar el accesorio hay que buscarlo en la propia aplicación. Os aparecen todos los enchufes que tengáis conectados de la misma marca, en este caso, ¿eh? Y lo que vamos a hacer es programarlo. Entonces, para programarlo, ¿qué hacemos? Muy simple. Le decimos a qué hora queremos que se encienda y a qué hora queremos que se apague. Esto es muy básico. En los tutoriales que vamos a hacer de temas de enchufes y domótica, se van a poder hacer más cosas. Pero esto es súper básico. Es simplemente ponerle una alarma como si fuera el despertador del móvil. Y en esa acción, el enchufe se encenderá o se apagará cuando tú le hayas dicho. Espero que te haya gustado. Déjame algún comentario si estás probado algo diferente, o si conoces cualquier otro método para cargar el teléfono de una manera un poco más eficiente. ¿De acuerdo? Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.